te voy a decir algo esto no sólo se trata de comenzar bien sino de terminar bien la biblia dice que mejor es el fin del asunto que es su principio habla mejor de ti como tú despides una persona que lo que habla como tú las recibes habla más de ti como tú terminas en un empleo en un trabajo a como tú entraste todo el mundo entra bien todo el mundo no sale bien repito mejor es el fin que el principio es más la biblia dice literalmente mejor es la buena fama que el buen un cuento mejor el día de la muerte que el día del nacimiento usted entiende eso usted tiene que terminar bien no sea de lo que sale mal de cada lugar donde entra termine bien sea responsable con lo que usted hace por lo que usted se esforzó no sólo hay que lindo lo hice y el mantenimiento hay personas que edifican casas bellísimas bellísimas hermosísimas pero vaya a ver esa misma casa en tres años la casa que hicieron excelente muy bonita le quedó pero no tuvieron la dedicación el compromiso la entrega el esfuerzo de sustentar lo que hicieron tú sabes algo a veces lo que tú estás viendo que se está arruinando en tu vida no es el diablo que lo está destruyendo es la dejadez que mucha gente tiene es la orgazanería porque cuando tú estabas emocionado con lo que ahora has descuidado tú lo atendías pero ahora no estás emocionado y ahora está descuidado y le estás pidiendo a dios cosas nuevas cuando lo que ya él te dio no lo estás cuidando del modo hay por favor e i